Vamos ahora con este ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es el antónimo de la palabra en negritas? Y la oración dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Es un fragmento del Quijote de Miguel de Cervantes. Y tenemos cuatro opciones, A, opresión, B, prerrogativa, C, privilegio y D, emancipación. Si la palabra en negritas es libertad, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál es lo opuesto a libertad? A, opresión. Porque opresión significa someter a alguien o someter a un pueblo, es decir, no permitirle que actúe con libertad, que haga lo que se le plazca. No puede ser la opción B, prerrogativa, porque prerrogativa es un privilegio que normalmente se concede a la hora de hablar de cargos o posiciones. No puede ser privilegio porque esto es sinónimo de esto. Es una ventaja que se tiene frente a los otros. Y la emancipación es libertarse de algo. Por ejemplo, cuando nos salimos de nuestra casa, de nuestros padres, nos emancipamos, cuando somos totalmente independientes y tenemos ya que pagar nuestros gastos. Entonces la opción correcta es opresión. Es el significado opuesto de libertad. La pregunta es, ¿cuál es el antónimo de la palabra en negritas? Y la oración dice, una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad fue pisar la luna por primera vez. Entonces, ¿cuál es el significado opuesto de la palabra hazañas? Tenemos cuatro posibles opciones. A, pusilanimidades. B, injusticias. C, ilusiones. D, proezas. ¿Cuál es la opción correcta? La letra A. ¿Por qué? Porque una pusilanimidad significa que alguien no tuvo el valor, la capacidad de llevar a cabo una acción valerosa, comprometedora, que no cualquier persona sería capaz de realizar. Y hazañas es eso, es poder llevar a cabo esa acción valerosa. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. La letra B no puede ser porque una injusticia es una acción en la que a una persona no se le dio lo que le corresponde o lo que le pertenece o incluso le fue quitado aquello que era suyo. Una ilusión tampoco puede ser porque es algo que esperamos que pase en un futuro y puede que se lleve a cabo o no. Y tampoco puede ser proeza porque proeza, de hecho, es sinónimo de hazaña. Ambas significan una acción valerosa y lo que nos están pidiendo aquí es un antónimo. Por eso, esta es nuestra opción correcta. ¿Cuál es la palabra con significado opuesto al del vocablo en negritas? Y la oración dice, el odio entre los primos era latente. Si nos están pidiendo el significado opuesto, nos están pidiendo un antónimo. Un antónimo son palabras que tienen significados contrarios entre ellas. Ahora, ¿cuál será el antónimo, el significado opuesto de latente? Tenemos cuatro opciones. A, evidente. B, consciente. C, disimulado. Y D, tolerable. ¿Cuál es la opción correcta? La letra A, evidente. ¿Por qué? Porque latente significa oculto. Entonces, ¿qué es lo opuesto de oculto? Evidente. Algo que se nota inmediatamente. Y lo oculto no. Está entre las sombras. No puede ser consciente porque puede que el odio sea evidente o sea oculto, pero es racionalizado. Estamos consciente de que hay un odio entre los primos. Tampoco puede ser disimulado porque en tal caso este sería un sinónimo de latente. Y tampoco puede ser tolerable porque tolerable es que se puede tolerar. Y aquí la oración no nos está queriendo decir que ese odio sea tolerable. Es odio. No creo que dentro del odio haya cierta tolerancia. De hecho, es falta de tolerancia. Por eso, la opción correcta es la letra A.